Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteros del mundo Hoy acá desde el Beta Club Vacío, que estamos terminando de arreglarlo Hoy un tema muy bueno, muy bueno, interesantísimo Una nueva hibridación Nosotros hicimos un trabajo de hibridación de Mahachay Por Full Black Y hoy estamos dando un paso más en la evolución Espero que les guste, vean el video, no les puedo adelantar nada Interesantísimo, nos vemos En este periodo de hibridaciones sacamos una línea Halmun Plakat Bicolor Más parecido a los Halmun Plakat, ya que a los Mahachay Y como este bicho tiene la escamación azul perfecta Le estoy poniendo una hembra dragón Full Mass Para agregar el Gen Full Mass Y que salgan dragones azules Por lo que vemos ya empezó el desove, ya tiene huevos ahí Y está en la etapa de abrazos No quiero molestar mucho Porque la hembra es muy curiosa Cada vez que me vea y me dice, viene para acá Estaría bueno que nos regales un abrazo Así que vemos todos el abrazo Eso es lo que queremos ver Y después les cuento las características de la línea Les cuento todo Hay que ver que Que obtenemos de este cruce El macho es generación número 7 Empezamos con un Mahachay Salvaje Por una hembra Full Black De la F1 Separamos Lo más azul con negro Volvemos a cruzar por negro Se ve que alguien tenía un poquito de rojo Porque la línea empezó a tornarse roja Pero siempre salía algún ejemplar azul Y seleccionamos los ejemplares azules Este parece que fuera azul con negro Pero tiene un poco de rojo las aletas también La hembra es muy linda Es de línea Es de un placer Black Dragon Y es importada Black Dragon Black Dragon 兜 Black Dragon Black Dragon No, estamos tratando de delganchar un abrazo Para que quede como firma de... El se desove Hay bastantes huevos El macho se está subiendo esta hibridación dará grandes ejemplares el maestro tiene una forma terrible y la misma tiene un aperto de 180 y con esta vamos a incorporar más base negra a la línea y la escamación saldrá al dragón toda azul y también incorporaremos el gen full mask a esta línea así que tenemos peces con toda la escama completa en la cabeza a ver si tenemos suerte es uno de los proyectos más ambiciosos después de lograr una línea jalmón de hibridación con salvaje llevarlos a dragón eso sería genial sería mi línea mi color dragón ahí está esa es la foto que queríamos un ejemplo que viene de siete generaciones con gen salvaje por la de un ladrón y el macho es muy buen padre desesperado juntando los huevos bueno esperemos en tres meses ver el resultado vamos a hacer un seguimiento a esta línea y vamos a ver y vamos a ver que resultaba roja para mí van a ser todos bichos azules bicolor y la escamación completa bueno esperemos que les guste el video y nos vemos en el próximo excelente bueno si les gustó el video ya nos damos toda una línea de bandejas de cría si les gustó el video recuerden que denle en like y apóyennos al canal así seguimos haciendo estas cosas interesantes para todos y vamos viendo los resultados nos vemos en el próximo video chicos vamos eh confíen en sus peces buena alimentación 27 grados y buena calidad de agua y somos la reya del universo chao chicos nos vemos acá en otro video de espectacular Argentina